Frio era su corazón, tan frío como el silencio Sonríe al voltear y brilla su cuero negro No hay venas encendidas en la habitación, su vida es un incendio El látigo roza su piel, diamantes rodean su cuello Pero nunca volvió, yo esperando en la estación Diez minutos de pasión No seré vestida de azul, crueldad vestida de negro Sus ojos color de bronce, hielan como su aliento No tengas miedo del amanecer, estaré contigo hasta el fin Promesas que se fueron lejos, lejos, muy lejos de aquí Pero nunca volvió, yo esperando en la estación Diez minutos de pasión De pasión ¡Suscríbete al canal! Pero nunca volvió, y yo esperando en la estación, diez minutos de pasión, no es mucho tiempo para los dos. Pero nunca volvió, y yo esperando sin razón, diez minutos de pasión. Hoy juego terminó, hoy juego terminó, hoy juego terminó. Gracias. 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 Gracias.